Ya, ok, chill again, let's go, sky, corneto, corneto, ma G Estamos rompiendo ma G, fuerte como trae son ma G Siempre celebrando ma G, cuando nadie me la dio yo me la di Estamos rompiendo ma G, como rompió Cristiano en Madrid Como Messi en Barça, ma G, cuando nadie me la dio yo me la di Let's go, let's go, ma G, corneto, ma G Cuando nadie me la dio yo me la di Cuando nadie me la dio yo me la di Hey, 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 yo tengo Louis Vuitton hasta la clock Haciendo money a los nivel pro Recogiendo monedas a los Mario Bros Gracias al que me la dio, estamos bien gracias a Dios Sin cadena y sin reloj, aquí la joya soy yo Yo eso que no soy rivala, estamos en la buena y tú en la mala Por eso lo que digan me repala y Estamos rompiendo maíz Son fuertes como tan y son maíz Siempre celebrando maíz Cuando nadie me la dio, yo me la di Cuando nadie me la dio, yo me la di Cuando nadie me la dio, yo me la di Ey, ey, ey No, 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 no... ¡Gracias!